Hola, Rosadela, soy Tania, y nada, solo darte las gracias por todo lo que has organizado, porque me lo pasé súper bien, por el espectáculo, en la cena, y la fiesta, y nada, que un año más he acabado de muertar, pero con mucho más ganas de que llegue el próximo, así que eso, muchas gracias, un abracito, chao. Gracias, un abracito. Está siendo una fiesta, desde que hemos llegado hasta ahora y nos seguimos. Felicidades por el festival, que nos está apetando y se lo llevamos al concurso. El Akairo, con música en directo, cena, finalistas, bailarines nacionales, y mañana, internacional, y de internas de cursos. El que pueda superar esto, que ven, nos llame, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!